...engarrotados, ¿si o no? Bueno, nosotros tenemos una máquina superpoderosa que se llama cerebro Si nosotros practicamos esto lo vamos a poder hacer mucho más fácil Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy Y quiero partir de esta estadística ¿Quién de ustedes, eh... ¿Cómo te llamas tú, por ejemplo? Alida Alida, que si yo soy amigo de Alida Ay, Alida, no vas a voltear a mirar, no sabes quién llegó Ya hace rato volví a mirar Como el exorcista que se le cola así hace rato ¿Sí o no? Eso pasa Uno dice, no haga tal cosa y más rápido lo hace Porque el cerebro hace lo que se le da la gana ¿Sí? Bueno Entonces, ese cerebro que él hizo hay que aprender a entrenarlo Porque si no, pues nos va a meter en problemas El 80% de tu cerebro ama las cosas malas Y no quiere decir que tú seas una mala persona Simplemente es una configuración natural de las personas El 80% de tu cerebro ama las cosas malas Bueno, el tuyo no, el de la gente que está ya en la calle Saca la teoría de los tres cerebros Tenemos tres cerebros Tenemos que aprender a saber cómo funcionan esos tres cerebros Esto es un tema apasionante Esto es un tema hermoso Que ustedes, eso lo podemos aplicar en las relaciones de pareja En todo De hecho, voy a contarles para que ustedes sepan más un poquito de esto Si el 80-20 es real Digamos que usted llame a su esposo Y suena el buzón de mensaje Ok, no pasa nada Toma aire Ya está ocupado Ok Lo llama a la media hora Otra vez buzón Bueno Está raro Está raro Lo llama a la media hora Y ya no contesta Pregunto Tu cerebro te comienza a jalar Hacia el lado bueno o hasta el lado malo Hacia el lado malo ¿Y qué imágenes comienzan a llegar a tu mente? ¿Buenas o malas? Malas, ¿verdad? ¿Cómo qué? Por ejemplo ¿Qué te comienzas a imaginar? ¿Con quién se estará revolcando? ¿Sí o no? Entonces comienza usted Y llama Y ya te comienza a cambiar la cara Y ya te comienzas a enojar Y le dejas un mensaje Por favor, Jorge, contesta Me estoy preocupada Nada Te contesta Vuelve a llamar Jorge, te lo advierto Que más te vale que me conteste A la llamada número 50 ¿Qué le deja usted en el buzón de mensaje? Me desgraciado Por acá no va a venir ni siquiera ¿Sí o no? Seguimos con el segundo cerebro Que es el sistema límbico El cerebro límbico Ese es el cerebro emocional El cerebro límbico es más grande En las mujeres Que en los hombres Por eso las mujeres Son más emocionales ¿Verdad? Yo no le voy a decir Algo bacanísimo Que se le debo a las mujeres En el cerebro emocional Está la materia gris Entonces Si usted tiene el cerebro emocional Más grande Esto me duele decirlo Pero la verdad Tienen más materia gris Las mujeres que los hombres Si es que nos alegran ¿Verdad? ¿Sí? Ahí el 80% negativo Uy esto lo debo decir a mi esposo Hoy para que le vuelva Tenemos el tercero Que es el reptil El cerebro reptil Solo quiere tres cosas Comer Dormir Y reproducirse Y volverse a reproducir Y seguir en la reproducción Y mucha reproducción Algo que dice No Solo es así Piensen Que casi todo en la vida Gira en torno a la reproducción ¿Sí? Van a meter una cerveza Y tienen que poner Ahí una mujer Coge su escoba Tiene su escoba Y comienza a hacer acero Ese día Comienza a barrer Pero como está contenta ¿Sí o no? Ay que le ven a hacer Ese ascenso Y comienza a barrer ¿Sí o no? Uy que le ven Y nos vamos de viaje Y coge al niño Y baila con él Y brinca Y al perro Y estaba riendo Esta concha Y ella Ay Dios mío Por esa plaza Todo el día emocionada Y llega el hombre Por la noche Ella como es emocional Le brinca encima Como Spiderman Amor ¿Cómo estás? Ay amor Cuéntame ¿Cómo fue la reunión? ¿Qué te dijeron? El hombre Le dijimos ¿Qué era qué? Reptil El hombre ese día Había hablado ya 4999 palabras Le faltaba solo una Entonces cuando ella le dice ¿Cómo te fue? El hombre ¿Qué responde? Bien Eso Ah si ve que le ha pasado El hombre no es tila El hombre Bien ¿Será que la mujer Entiende el bien Y dice Ah bueno que chévere Y se va No A la mujer le faltan Todavía 20.000 palabras Para utilizar Y gastar ¿Sí o no? Entonces ya se envenenó Ya tiene en la mente Esa persona que le hizo daño ¿Chila tiene aire? Ok Tomen aire ¿Ustedes qué le acuerda de esto? Rata y Rata Son cosas que tú realmente eres El día que tú abandones tu ausencia Deja de ser feliz Todos somos buenos por naturaleza Usted quiere ser malo Perfecto Usted quiere ser malineado Ok Pero ya usted está firmando un cheque Dice no voy a ser feliz Nunca más Esa es una de las grandes invitaciones Usted tiene que ser como un niño Porque el niño disfruta las cosas pequeñas El niño se sorprende con cosas Que tal vez no tienen mucho valor Pero mi hijo Esto es algo bien bien complicado Y es bien delicado Es muy muy delicado Una emoción Puede destruir un matrimonio Puede destruir una relación con tu hijo Puede hacerle que tu hijo sea un perdedor ¿Cuántas mamás de nosotros en un momento de rabia No nos dieron algo que de niño nos lastimó Y dio nuestra amiga ¿Cómo se sucede? Walt Disney dice Y esto es muy bonito Usted pregúntese Si lo que usted está haciendo el día de hoy Lo va a llevar al lugar donde usted quiere estar el día de mañana Trae a tu mente esa imagen Y dile a esa persona mirándole a la cara Dile Te perdono Y te perdono por algo muy sencillo Es porque quiero que regrese mi felicidad Te perdono por algo muy sencillo Abrazo con amor Porque no me da vida Venga Te perdono por algo muy sencillo Te da vida Te doy Te doy Te doy Te doy Te doy